Yo no iba a intervenir, pero resulta que los colegas del Partido Arena son parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. De manera permanente han estado participando de un viraje histórico que el país tiene en materia de combate a la criminalidad. Y como explicaba el Coronel Alamendariz, una política correcta, integral, de combate a la violencia implica no sólo un esfuerzo en materia de control y represión del delito, un esfuerzo al cual todo el Pleno Legislativo ha estado dando un aporte valiosísimo, tanto con las medidas extraordinarias, con los recursos que hace una semana aprobamos acá, pero que de manera permanente también estamos recibiendo del Gabinete de Seguridad informe, acompañando esfuerzos concretos y sobre todo nuestro pueblo conoce de los resultados importantes en materia de disminución de los niveles de delincuencia, de los principales delitos en el país. Sin embargo, el esfuerzo de prevención de violencia en el país requiere de niveles de articulación mucho mayores que los que hoy tenemos, no sólo entre las instituciones del gobierno central, sino la necesidad de articular mejor el trabajo con los gobiernos locales. El día de ayer, en la reunión de la Comisión con el Gabinete y el Vicepresidente de la República, aparte de conocer los resultados a los que el diputado Juan Pablo Herrera, en materia de homicidios, en materia de extorsiones, se ha referido a la disminución sostenida que llevamos, nos explicaban de que con el esfuerzo de la contribución especial a la telefonía, en los próximos días vamos a iniciar una cruzada nacional de borrado de grafitis en todo el país. Pero el Plan El Salvador Seguro tiene un esfuerzo de recuperación de espacios públicos, de ampliación de las escuelas inclusivas de tiempo pleno, de mayor inversión en el área cultural, en la parte de los deportes, en la recreación de nuestra niñez y juventud. Con esta reforma que hoy se está planteando y que entiendo una buena parte de este pleno legislativo, estamos convencidos de la necesidad de crear un viceministerio que exclusivamente haga la labor de articular todos los esfuerzos en materia de prevención, lo que se hace es un reacomodo del equipo que conduce desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la aplicación de esta política de Estado del Plan El Salvador Seguro. No se está creando mayor cantidad de plazas a excepción del viceministerio. Entonces creo yo que hacer incluso argumentaciones equivocadas, aludiendo incluso de manera peyorativa al trabajo que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia está realizando no es conveniente. Y no es conveniente sobre todo porque el país conoce de que este es un esfuerzo serio en el que estamos en la ruta correcta, encontrando juntos la solución al principal problema de los salvadoreños y salvadoreñas. Nosotros, sin dudar, sin titubear, vamos a seguir dando nuestro respaldo para que el trabajo integral que se está desarrollando siga brindando mejores condiciones de tranquilidad para nuestra sociedad. Muchas gracias, compañero presidente. Gracias, compañero presidente.